Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de aplicaciones en Infinix Hot 11. Para eso abrimos la aplicación configuración y luego más abajo abrimos la pestaña sistema, es la última, y aquí pulsamos la opción restablecer opciones y elegimos la segunda opción restablecer preferencias de aplicaciones, confirmamos aquí a la derecha y ya está, los ajustes ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!